El Procurador Capitalino ha presentado a una banda de asaltantes y secuestradores express que operaba en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, pero no hay mucho que celebrar, seguramente que esta no es una buena noticia, porque muy pronto, muy pronto estarán nuevamente haciendo lo mismo. Se lo digo porque dos de ellos ya tenían varios ingresos a penales, ya habían salido, dos estaban firmando, pero todavía se aquí iban a los reclusorios a continuar con su proceso en libertad, es decir, como entraban salían pagando una fianza. Así es, aquí hay que recordar que hay dos cosas fundamentales, la denuncia de aquellos que han sido víctimas, por si usted los reconoce, y también la corrupción de la autoridad, la complicidad que existe. El Procurador Capitalino presentó a una banda dedicada al robo de vehículos y al secuestro express que operaba en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Se logró la captura de los siguientes sujetos, de Mario Adrián Rioja Valadez, de 23 años, Israel Varela López, de 22, Irvin López Núñez, de 19, Níber Miguel Pérez Cruz, de 26, y un menor de 17 años de edad. Estos sujetos pudieran estar relacionados con aproximadamente 36 eventos delictivos. Hasta este momento los tenemos ya reconocidos y vinculados con 19 eventos, de entre los que están precisamente, los que tienen que ver con secuestro express, robo de vehículo y robo agravado. Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y algunos contaban con antecedentes penales. Algunas de sus víctimas ya los identificaron. Hasta este momento se han presentado 21 víctimas, quienes al tenerlos a la vista en la Cámara GESEL, los han reconocido plenamente a los adultos. Por otro lado, el Procurador descartó que se haya utilizado un artefacto explosivo para destruir una caseta telefónica en la delegación Azcapotzalco. Por lo que se refiere a la caseta telefónica, ya se presentaron peritos, estuvo el personal especializado, no nos han hablado de ningún aparato explosivo, están tratando de corroborar si se trató de un cuetón, porque realmente los vestigios apuntan a que tuvo que haber sido un cuetón, un tipo de una paloma o algo así. No hay vestigios de ningún tipo de aparato explosivo. Mancera también se refirió a los explosivos que detonaron en una empresa de paquetería. Hace unos días, dijo que lo único que se tenía claro era el destino del paquete, por lo que la agresión podría tratarse de una venganza personal. Sobre las versiones que indican el presunto asentamiento de una célula de los Zetas en la capital del país, el Procurador aseguró que hasta ahora no tiene indicios al respecto. TBCN, Ligia Orozco.